La presencia de azúcares naturales en los zumos de fruta envasados plantea dudas en cuanto a los beneficios saludables que aporta su consumo. Con motivo de esta falta de conocimiento e incertidumbre generada en la sociedad, diversos profesionales relacionados con el ámbito de la salud se han dado cita en el acto zumo de fruta, lo que dice la ciencia. Contiene lógicamente todos los nutrientes que contiene la fruta a partir de la cual se elabora el zumo. Por lo tanto, en general, es rica en potasio, en provitamina A, que son los carotenos, en ácido fólico, en vitamina C. La doctora Marcela González-Gros también aclaró lo que establece la normativa europea vigente. Lo que podemos etiquetar como zumo de frutas es la fruta exprimida, que se envasa y a la que no se le puede añadir ni azúcar, ni ningún otro aditivo ni conservante. Los datos científicos demuestran que el consumo de fruta tiene un efecto neutro o beneficioso sobre el peso corporal y el control de la glucosa. Se pueden comer entre comidas y con las comidas también. Especialmente en las personas que pueden tener un estado de prediabetes o tendencia a la diabetes, quizás es mejor recomendárselo junto con las comidas, porque al tomarlo con las comidas, digamos, se retrasa el vaciado gástrico y, por tanto, la llegada de azúcar al intestino, que es donde se absorbe, y la llegada de azúcar a la sangre es más lento y esto favorece que no se formen picos grandes de glucemia. Para concluir, los expertos hicieron hincapié en la importancia de llevar una dieta rica en frutas y verduras. Una recomendación que admite que una de las cinco raciones diarias pueda ser un vaso de zumo de fruta envasado. Gracias.